Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. Como andan, espero que anden bien. No sé si saben, porque el año pasado ocurrió, que ocurrió el año pasado, un tercer encuentro nacional de escritores y escritoras. Lo digo, no sé si saben, porque fue un evento que no fue un evento público, sino que fue organizado por el área de letras de la Dirección Nacional de Cultura. Y obviamente se invitó, se convocó a los escritores que integran una nómina que tiene área de letras de la Dirección Nacional de Cultura. Se trataba del tercer encuentro. Los anteriores habían sido en Paisandú y creo que en Salto. En esta ocasión se homenageó a Félix Berto Hernández, Armonía Somers y a Delmir Agustín. Y el encuentro consistió básicamente en mesas, ¿no? En mesas sobre muchos temas durante dos días, viernes y sábado. En este caso vamos a escuchar una mesa cuyo tema era el diálogo transversal entre las generaciones o sobre las generaciones literarias. Los escritores que hablaron fueron Martín Palacio Gamboa, Acevedo Canopa, Lucía del Bene, Claudia Magliano, Ramiro Sanchís y la mesa fue moderada por quien les habla, Pablo Silva. El diálogo transversal sobre las generaciones obviamente tiene que ver con el concepto, que a veces hay un abuso para mí aquí en Uruguay, de lo que es generación literaria. No todos se creen que todo el mundo puede ser una generación literaria y no es tan fácil. Amigos, los invito a escuchar esta mesa en torno al diálogo transversal sobre las generaciones. Uruguay ha generado, dice el texto, un texto preparatorio que nos enviaron, Uruguay ha generado y viene generando un conjunto nutrido de escritores e inscritoras y también seguirá sin duda generándolos. Para ello, se ha convocado acá en esta mesa a varios participantes para que den cuenta de su opinión sobre el mapa de organización de los escritores y sus tendencias en el país. ¿Cómo se organiza en el 2014 este conjunto vasto de integrantes? ¿Qué diálogos se genera si se genera entre posibles continuidades, parricidios o infanticidios? ¿Cuáles son los nombres que más circulan en el entorno? ¿Cuál es el motivo de circulación o sus medios de discusión? ¿Cuáles son sus temáticas? Yo venía pensando y estuve viendo cómo introducir esta mesa y lo primero que surge tiene que ver con, yo creo que con los estudios, esto viene de la academia, viene de la facultad de humanidades, de la universidad del IFA también viene. Cuando leemos diálogos transversales sobre las generaciones, inmediatamente yo por lo menos pensé en generaciones literarias. El corte por generaciones es meramente demográfico, como si fuera, por géneros o por recero, tiene que verlo de lo que son pelados. La idea de generación literaria, esto es una opinión mía, viene sobre todo porque es un instrumento académico y porque en Uruguay, en la historia literaria de Uruguay, ya está la generación del 45, la primera generación autoconsciente como generación y que tuvo un éxito muy importante, tanto en la crítica de lo anterior como en un planteo, en una visión. Después, yo, digamos, en forma coloquial, decía que la generación del 45 se impuso con un proyecto, pero también con un cuchillo. Y las siguientes generaciones intentaron, de alguna forma, conformarse como generación y muchas se les quedó solo el cuchillo, ¿no? Apartó eso. Y después estaba pensando el corte demográfico. Si vamos a hablar de la generación de escritores simplemente como corte demográfico, ¿no? O sea, Ramiro, Martín Palacio, Claudia, Agustín, pensé si ese corte demográfico no sé si daría para tanto. Y me explico. Pensé en dos escritores que son dos narradores uruguayos que nacieron en el mismo año, que empezaron a publicar en la misma década, en los 60, que tuvieron actividad periodística, fueron dibujantes, firmaron con seudónimo, y los dos, casualmente, digo, no solo nacieron en esta ciudad de Montevideo y el mismo año, los dos optaron para la escritura, para la literatura, por su apellido materno. Me refiero a Mario Lebrero y Eduardo Galeano. Los dos son de 1940. Ahí tenemos un corte demográfico claro. Ahora, ¿qué los vincula? ¿qué los relaciona? Es muy difícil de relacionar. Para mí. Entonces, estos cortes demográficos o estos análisis transversales, no sé si hay que tomarlos como un instrumento para tratar de pensar la literatura y las relaciones entre los escritores. En concreto, y aquí en el texto introductorio lo he dicho, hay una generación, que podría ser la de Amir, la de Agustín, la de Claudia, que aparentemente es más autoconciente o se proclaman, muchas veces yo lo escucho de ese planteo, la pregunta es hasta qué punto es una generación literaria y hasta qué punto es un corte demográfico o incluso puede ser, no sé, algo que ocurre con la literatura en todos los países que promueve cierto asociacionismo para destacar precisamente. Solo para recordarles, estuve viendo lo que definiría una generación literaria y yo creo que hasta la edad de 45 entra. Una generación literaria puede ser reconocida si se cumplen estas premisas. Proximidad entre los años de nacimiento, formación intelectual semejante, convivencia personal, un hecho generacional que nos obliga a reaccionar, un anquilosamiento ante la anterior generación, o sea, un parricidio, y un tratamiento de la literatura, digamos, afín o con cierta afinidad. Esas cinco o seis premisas serían las que definirían una generación literaria. Si te parece, Ramiro. Sí, no pasa nada. Lo que me quedé pensando en lo que los que os llamamos de premisas parecen hechas a medida para la generación del 27 en España, ¿verdad? Entonces, quizá como generación paradigmática. La del 45, la generación paradigmática a las generaciones de la literatura uruguaya, se puede hablar del 900 también, bueno. Si vos querés llevar la cuestión a un mapeo de esta generación, a mí me parece que lo demográfico es lo más sólido, en el sentido de que de ahí podés partir para negarlo, para afirmar que haya una coherencia o no. Bueno, a mí me interesa mucho el tema, o sea, he escrito, he intentado escribir, he pensado, desde una posición un poco afortunada, que es que como resignista en un medio tengo bastante acceso a muchos libros que se están publicando ahora, de algún modo me llevó a interesarme en el tema. Hay un texto de los Bien Lagos, que fue publicado en 2009, que se llama Buenos Nuevos, mal no recuerdo, donde de alguna manera comienza una, o cambia un poco lo que se podría haber pensado anteriormente, y hay como una nueva etapa, podría ser la reflexión sobre qué pasa en la literatura reciente, y sobre esas, a mí me interesan mucho los mapas, obviamente todo bajo la advertencia de que se trata de ficciones y de modelos que nos ayuden a pensar y a seguir leyendo y seguir pensando, obviamente no, no creo ni podría creer en ningún tipo de pretensión de dar cuenta de un fenómeno, bueno. Sí, pensado de esa manera, como un aliciente para seguir leyendo y ofrecer lectura de distintas obras, me parece que, bueno, el ensayo de Lagos, publicado originalmente en la diaria y después en otro medio, ahora no recuerdo, que está en internet, creo que empezó con otro título, lo que hizo fue de alguna manera plantear un cambio entre lo que era la escena, vamos a decir así, la escena, en términos un poco informales, de comienzos del siglo XXI, que para Lagos está dividida en los que practican una literatura más apegada al pop o a cierta postura más comunicativa, directa, no especialmente espesa, es un tema más literario, ya hemos leído así, o de la escritura, que apueste más por la comunicación, etcétera, etcétera, y, bueno, obviamente el rescate de figuras de la cultura popular, etcétera, etcétera, en el que Gabriel reconoce especialmente a Dani Umpi, a Natalia Mardero, y... me estoy olvidando, pero... ah, ya, a Nacho Alcuri, y le hace, los colocan, los distingue, o sea, ellos tres cumplen un poco con la idea de estar escribiendo algo con coordenadas o sensibilidades, más o menos similares, en oposición a... y una crítica posible a... a su desenfoque, que justamente lo que pone en oposición no está dado tanto por relaciones de afinidad internas, sino en oposición a los que sí tienen relaciones de afinidad, que Lagos los llamó en su momento los egoístas, o solipsistas, o... y ahí incluye, bueno, por ejemplo, él se queda con el corte que hace a Chugar en la antología El descontento y la... porque, bueno, no es una antología, pero en la muestra El descontento y la promesa que habla de los escritores que nacieron a posteridad del quiebre de las instituciones democráticas en los años 70 y 10. Lo cual deja por fuera hasta, por ejemplo, a Gabriel Peveroni, que puede ser incorporado a Casa Cuberta, bueno, pero sí incluye a, bueno, a Mella, que ya estaba publicando desde hacía bastante tiempo en relación a lo que él habla del año apil, bueno, a título demográfico, ese es el criterio. Los egoístas incorporan a aquellos que practican algo parecido a lo que se ha llamado la literatura del yo, y habla también de que hay como una suerte de trabajo más intrincado, de la prosa, por ejemplo, si pensamos en un libro como Limonada, de Sofie Richero, lo narrativo tradicional, por decirlo así, no es estrictamente un valor dentro de ese libro. También incorpora a Fernanda Trías con la azotea, un poco por lo de la literatura más del yo, es un libro que de algún modo está vinculado a espacios más reducidos o a la problemática más existencial, lo digo muy, muy informalmente, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, entonces da un poco esa sensación de rejunte quizá un poco arbitrario, pero pasa que cualquiera de ellos son bastante distintos a lo que Lago llamaba los pop. Y lo que sí dice Lago es que a partir de 2008 se visibiliza otro grupo de narradores que comparten algunas cosas de los otros grupos anteriores, pero que él los incorpora a la noción de una especie de apego a la tradición, lo llaman los héroes. Escritores que, deliberada o más conscientemente, se incorporan o trabajan la incorporación a una tradición. Por ejemplo, habla de la incorporación a Jorge Alfonso, aunque lo vincula un poco a los pop, como él dice, en vez de un poco, yo que sé, a Leonardo Cabrera, a Pedro Peña. Él está, sobre todo, pensando en el catálogo que le da las antologías que salieron ese año. Por ejemplo, El descontento y la promesa, esta no es una antología, y de acá, con ese corpus de escritores, el arma un poco eso. Después del artículo de Lagos, algunas cosas que escribió Matías Núñez en Brecha, Alicia Torres también en Brecha, yo escribí algunas cosas también por algunos momentos por ahí, yo no me acuerdo bien. Ah, pero ya te conté, por ejemplo. En realidad, la sensación que queda es como que el trabajo de Lagos, si bien puede ser, de algún modo, negado, complementado, criticado, sí logró como incorporar, armar una suerte de paradigma de lo que era la reflexión sobre esta suerte de generación. Así sea para negarlos o no. Después están las visiones personales. Yo creo que desde 2008, 2009, cuando sale el artículo de Lagos hasta acá, han adquirido, han aparecido otras posibilidades. Por ejemplo, me parece que no es, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los escritores que dedicadamente trabajan género en narrativos. Por ejemplo, Rodolfo Santulo, que es el que él declaradamente, de un modo tan militante, se presenta como escritor de novelas policiales. Del mismo modo, Pedro Peña ha trabajado la ciencia ficción, la fantasía, ha trabajado el policial, y de hecho, ha publicado recientemente la cuarta de una serie de novelas policiales. Entonces, me parece que, sin decir, ahí está Pedro, no creo que se enoje si yo digo que es un escritor de novelas policiales o no, o un escritor de género, pero bueno, sin decir eso, que correspondería al escritor decirlo o no, me parece que no podemos dejar de lado la idea de esas escrituras de género, que es otra manera de hablar de tradición. O sea, incorporarse a un género es también incorporarse a una tradición, aunque no sea la tradición canónica. Entonces, me parece que hay nuevas variables, ya hay más lees, que han modificado un poco esos mapas, eran obviamente mapas en progreso, en construcción, que ahora, a la luz de publicaciones más recientes, por ejemplo, el caso de Agustín, que tengo acá al lado, en su momento, no, habías publicado donde acá, me parece, ¿verdad? Entonces, por ahí aparece la visión de Lagos, pero no, no hay, no te incorpora netamente a ningún grupo, y bueno, de algún modo, me parece que el trabajo de Agustín es bastante atípico en todo esto. A mí me parece que para redondear y ceder la palabra, no hay una, no hay, ni por asomo, una poética en común, o sea que, si pensamos que eso es un factor importante para hablar de generaciones, en mi opinión, no existe, más bien me parece que hay insularidades, digamos, y sí grupos de afinidad, pero es una afinidad que hasta puede ser sencillamente biográfica, digamos, ¿no? Peña y Leonardo Cabrera y también González Bertolinos fueron, se vincularon en su momento a una publicación que lanzaba en una revista. Ahora, después de tanto tiempo, digamos, después del 2008 para acá, si leemos, leemos los cuentos de Leonardo y leemos los trabajos más recientes de Damián y lo de Pedro es como que se hubiesen separado desde un punto de vista de la escritura. Entonces, me parece que no hay una manera fácil de armar eso. Sí, sin cambiar más como un mapa, como decía, de territorios o de islas que atraen escritores, que atraen libros, que atraen propuestas y por ese lado podría, mi opinión, generar un debate más interesante. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Gente, continuamos escuchando el diálogo transversal sobre las generaciones y se trata de una mesa que tuvo lugar en el tercer encuentro nacional de escritores y escritoras. En realidad, yo te preparé más o menos algunas cosas que se me han ocurrido de medidas personales y medidas como generales de lo que veo. Tuve que hacer un repaso un poco de algo que yo ya había dicho pero que lo sigo pensando cómo era cuando yo empecé a escribir que no fue hace tampoco tanto tiempo. O sea, me acuerdo, Dario, empecé a escribir y escribí hacía 10 años pero más como por el 2007 empecé como a tratar de meterlo en lugares los cuentos o los poemas y eso en su momento de escribir. Y lo que sí siento es que en cuestión de unos pocos años empezaron a suceder algunos acontecimientos coagulantes de algo que siempre había sentido muy disperso. Creo que el gran problema de los escritores jóvenes como se puede decir ya a esta altura tenemos una orfandad de público y creo que la orfandad la resolvimos creando una especie de familia entre nosotros en la cual nosotros nos liemos a nosotros mismos. Que eso es algo que es importante cambiar esa endogamia que yo percibo por lo menos encontramos como una solución por ese lado y justamente estos eventos coagulantes creo que últimamente fueron ya te conté el año pasado y ahora el Filba también como generó algo así de movimiento. Yo creo que las generaciones en general se definen más bien por esos eventos coagulantes más que por las por las edades aunque para estar en un evento en un momento es medio imprevisible que haya generaciones parecidas. Tampoco digo que sea por la generación de yo te conté ni por la generación del Filma pero sí como que se generaron algunos acontecimientos que justamente lo que desde que empecé a escribir hasta ahora había sentido eso que era un mapa literario sin acontecimientos y es nuestra responsabilidad generados si no los hay. Pero y bueno soy parte de una generación donde creo que en este último momento se parece como una especie de explosión de la literatura joven uruguaya ¿no? Pero justo estaba pensando en el término de explosión explosión en el término valorativo o metafórico como un momento de auge y yo creo que justamente no la idea de explosión como de dispersión o sea lo que genera esa explosión ¿no? o sea dispersión total y tratar de encontrar en las esquirlas de esa explosión constelaciones o rutas o sea en ese sentido curiosamente estamos más o menos en el mismo plano o sea digamos bastante o sea me parece que está buena la idea de los mapeos y las taxonomías que siempre le echan a Romero me parece que es interesante pero no interesante porque sea reflejo la verdad sino interesante porque genera cosas genera acontecimientos también justamente creo que me parece que la crítica literaria ocupa un nivel de igual de preposterancia de la literatura o sea de la mejor dicho de los cuentos porque para mí digo es literatura la crítica literaria y tiene que preocuparse por su forma y tiene que preocuparse de acusar literatura también y me parece que en ese plano es lo que o sea además de la escritura es lo que la va a definir también entonces es importante fijarnos eso ahora también podemos pensar bueno para qué queremos una generación ¿no? podemos seguir en ese estado de dispersión que que también brinda un poco las redes sociales como que cada vez hay más cosas más profusión ya no es necesario un canon para que nos publiquen o sea podemos hacerlo independientemente de las editoriales podemos editarlo nosotros pero justamente me parece que el problema es justamente eso tratar también tratar de encontrar un amarre y que no quede esa cosa suelta purulante que justamente es lo que no genera efectos de visibilidad me parece que justamente en esa idea de que tenemos que encontrar un público que vaya más allá de nosotros aunque también hay otros grupos que capaz que puedan estar cómoda leyendo entre ellos leyendo entre ellos me parece que justamente la idea de un mapeo y tratar de encontrar un coagulante entre todo esto si bien obviamente que no es un reflejo exacto de la realidad parece que está bueno creo que sería interesante empezar a encontrar acontecimientos donde podamos vernos un poco más allá de esta cosa dispersa y poco evanescente y que no sé y ahora pues sí de ver bueno buenas tardes pensando sobre las generaciones estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste que me parece que son categorías analíticas creadas por la crítica instrumentos ¿no? como un poco para ordenar los estudios ¿no? así como la historia también fragmenta de los periodos históricos en distintas etapas y pone sus nombres ¿no? me parece que responde un poco a la historiografía literaria el tema de las generaciones y que es una creación del siglo XX en España ¿no? pensando un poco eso en la práctica ¿verdad? sí lo que creo que sí son grupos de trabajo grupos afinidades estéticas también ¿no? y existen ciertas estéticas de época ¿no? que tienen que ver con la tradición que tienen que ver con bueno con los géneros literarios con la relación de los géneros literarios la tradición que se hereda ¿no? y bueno que van configurando como territorios estéticos ¿no? en cuanto el trabajo de los poetas por ejemplo los poetas como tenemos eso de de la oralidad ¿no? que ahora sobre todo después de la dictadura la post dictadura y con la generación del 80 aparece todo el tema de lo transformático lo híbrido lo interdisciplinario ¿no? sí aparecen grupos de trabajo ¿no? lo colectivo yo ahora por ejemplo estoy trabajando en un colectivo con un pintor con Marcos Ibarra y con un colectivo de dos una poeta Sofía Rosa y María Laura Pinto que bueno vamos a hacer estamos trabajando en performance y bueno entonces compartimos experiencias de vida y eventos artísticos ¿no? entonces ahí sí me parece que en esos grupos se puede generar un quehacer colectivo digamos ¿no? que donde se puede hablar bueno de que existe un grupo humano con un intercambio fluido ¿no? hay muchos ejemplos de este tipo no sé la narrativa y me parece que los narradores son más solicitos me parece tengo la la sensación sí como que dialogan o no sé si dialogan menos o trabajan en el sentido de crear colectivos ¿no? porque claro la narrativa es un trabajo soltario es así me parece mucho más que darme claro bueno ahora se empezaron a implementar ciclos de narrativa hizo uno uno de Álvaro APG que estuvo muy interesante y bueno por ejemplo se habló también de Bilba que son eventos vinculados a la narrativa pero creo que la poesía hay mucho más como a nivel micro-local ¿no? porque hay muchos ciclos literarios de poesía en permanente funcionamiento y hace varios años ya ¿verdad? y bueno en cuanto a las generaciones ¿verdad? hay entonces una configuración teórica pero después la realidad práctica es otra cosa me parece ¿no? aunque sí haya vínculo que luego es la crítica yo también pensando un poco de lo que son las cartografías ¿no? en cuanto a lo estético el problema del cual adolecemos en este momento me parece que es la falta de la crítica ¿no? y del espacio de la crítica profesional me parece que se está dando quizás por el lado del periodismo bastante pero que falta como un lugar académico y en esto por ejemplo acuso a la universidad ¿no? por ejemplo la facultad de humanidades parece que está en el siglo XIX o sea hay una recepción de lo que es la literatura actual me parece que en este momento se está produciendo muchísimo estoy de acuerdo que hay como una explosión en cuanto a publicaciones autores poesía narrativa ensayos todo ahora presentamos con Martín Palacio en Concordia Argentina dos ensayos sobre Clemente Padín y bueno parece que todo eso no existiera para la Universidad de la República que está como en un limbo ¿no? recién ahora me parece que con la institución de los posgrados por ejemplo de a poco que se han comenzado a dar a la cosa de unos 15 años por ahí no sé si mal recuerdo ¿no? las maestrías son las maestrías de la Universidad está viendo un poco como bueno a través de las tesis un poco de por ejemplo se han escrito ya sobre el hebrero sobre los doctores más más contemporáneos ¿no? pero me parece que hay como una distancia de lo que es la academia de lo que se está produciendo contemporáneamente que es mucho rico y hay que levantarlo me parece una tarea urgente bueno bueno un poco eso ¿no? reflexionar sobre todo lo que se está produciendo en este momento ¿intergeneracional también? sí yo creo que hay algo intergeneracional por ejemplo de los que están estamos acá he leído a todos menos a Agustín perdón porque no no he tenido la oportunidad por ejemplo ¿no? pero si nos leemos quizás lo que decía Agustín de la orfandad en cuanto a público es real también porque estamos en un momento donde la posmodernidad y el capitalismo anárquico atenta contra el humanismo en general y pero me parece que sí hay hay contacto ¿verdad? hay conocimiento entre los escritores pero bueno es muy difícil el tema de crear también espacios de trabajo porque en primer lugar otro tema que se me viene ahora es la profesionalización yo creo que el 99% de los escritores no vivimos de la escritura vivimos de otras cosas ¿verdad? y eso evidentemente también atenta a lo que sería una labor más profunda de intercambio de repente ¿no? ¿sí? que también que dentro de este flujo como más de que siento que hay como una democratización mayor para para pertenecer a un grupo también las fronteras entre la capital y el interior ¿no? que me parece que eso es una cosa que no sé si antes pasaba creo que no y por ejemplo este encuentro el encuentro de poetas de fraibentos el encuentro de escrituras de Maldonado y también el facebook ¿no? porque creo que es importantísimo como que también es como otra portera que creo que se abrió y que está bueno también y que ahí también se juntan estéticas diferentes y que provienen de experiencias diferentes ¿no? yo me quedé un poco perplejo o sea estoy de acuerdo básicamente con algunas cosas pero Fernanda Trías ya vive es una es nómada vamos a decirlo así sin embargo si vos agarrás y le preguntás a un te veo porque recientemente estuve en Bolivia a un boliviano y que escritora uruguaya conocen y conocen a Fernanda Trías entonces creo que la idea del escritor uruguayo en el exilio es una idea del pasado creo que las literaturas nacionales hace tiempo que están en crisis de concepto digamos o sea Roberto Bolaño escritor chileno mexicano español entonces me parece que es un problema complejo me parece interesante decir traerlo a colación está bueno por eso lo que decías me parece que en el caso de esta entre comillas generación sería interesante ver cuál es la relación sobre todo una cosa que decías Pablo de los diálogos intra que inter ¿no? en el diálogo intra generación hay bastantes escritores bueno la nova rubia digamos que están incorporados a la reflexión sobre la sobre la literatura más contemporánea y que sin embargo su relación con con lo que hablaba Agustín de los eventos y tal es compleja porque a veces vienen porque los traen también entonces hay la figura del escritor que es trasladado por un evento no es lo mismo incluso acá tenemos gente que ha sido trasladada del interior a Montevideo y cuando fue el evento del Paisandú me acuerdo algunos fuimos trasladados bueno todas esas intervenciones que permiten diálogos me parece que son parte de la cadena de relacionamientos y me parece interesante trabajarlos porque son parte del diálogo entre la generación por eso dije que quedé perplejo porque me parece que es un tema a trabajar vos nombraste a Bersi que creo que está por ahí pero Bersi ganó también un premio muy prestigioso del año pasado o sea está incorporado a la reflexión de alguna manera nombraste a Buntasoni que estaba alternado en el Bartolomé Hidario o sea creo que es lo interesante es como lo que vos decías si bien funciona aparte de este esquema que yo te decía como sigue pudiéndose debatir la inclusión de alguien que está tan visible entonces de qué manera estamos hablando de incluir de qué manera construimos la literatura contemporánea lo que me interesó es un poco por ese lado cómo hacemos nuevas líneas de relación en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar y ahora vamos al tercer bloque a la tercera parte de esta mesa en torno a las generaciones literarias que se diera el año pasado en el 2014 en el tercer encuentro nacional de escritoras y escritores no, que digo que yo no sé siempre es como que este tema del interior que no llega digo me parece interesante pero siempre es lo o sea todos los eventos siempre pasa lo mismo creo tipo hablan de que el interior no llega y el interior no llega y en realidad yo veo como un mapa uruguayo interesantísimo escritor del interior está Peña está Damián González Bartolino está Espinosa que ganó el Bartolom Hidalgo hace dos años está Cabrera está Belancor y circulan esos nombres y de hecho circulan tanto como o sea si no son si no hay tantos conocidos tampoco hay tantos conocidos en Montevideo o sea la idea de que es conocido que sea una subcindalidad o sea es como algo extraño que Alicia sea conocido si fuéramos todos conocidos se generaría como una especie de como achatamiento de de lo que es posible una guía telefónica de escritores creo que hay un montón de escritores del interior que están teniendo como un reconocimiento y me parece que es como una cosa media un velo que nos estamos poniendo ahora digo que es que es como es un derrón porque en realidad es como dejar un lugar al interior que está teniendo y que es importante de todos modos yo lo que planteaba es que lo que veía ahora era justamente y además mirando así todos los 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 escritores del interior que hay acá que está abierta esa frontera o por lo menos estamos asistiendo al momento en el que se está abriendo porque por lo menos acá en este momento hay gente del interior que está diciendo bueno nosotros queremos que se abra más bueno antes ni siquiera capaz que solo lo decíamos los montevideanos ¿no? y hablábamos por los que no estaban que eran los del interior eso en el sentido estoy de acuerdo con lo que pensé pero también esto que ahora me parece que está saltando a la vista acá que las vivencias son bien distintas las de un montevideano y las de alguien en el interior por lo que se está planteando no podemos dejar de pensar que estamos hablando desde un montevideo y es muy interesante que esté para para decirlo y temo para decirlo ¿no? no sé yo estoy de acuerdo bastante con Agustín pero a mí lo que me parece es que siempre funciona así y eso es un síntoma o sea siempre pasa que en una mesa y en los comentarios o preguntas los escritores los escritores del interior aprovechan para contarnos su vivencia que es muy valiosa pero a mí lo que me parece interesante es que en mi memoria o sea recuerdo ocasiones similares ¿verdad? por ejemplo el encuentro que fue en el 2009 que fue acá no, el de Norte que no se en el pueblo el de Paysandú también se aprovechó en Paysandú para hablar del nuevo tema el compañero del encuentro de poetas trajo a colación en las redes sociales y eso es algo relativamente nuevo entonces eso fue lo que me pareció interesante no quiero desmerecer tu participación me pareció interesante que se trajo a colación como suele pasar y eso es un síntoma obviamente de algo importante se trajo a colación el problema interior pero esta vez se trajo a colación haciendo una salvedad diciendo bueno pero ahora tenemos redes sociales que facilitan esa tarea entonces el rol del escritor del interior que se siente de algún modo discriminado en el sentido de no tenerles más oportunidades que un montevideano en realidad y acá es lo que comparto con Agustín todos tenemos la misma oportunidad de armar una página web un blog de mover nuestra poesía nuestra narrativa de organizar grupos organizar eventos de hecho están surgiendo y esperemos que sigan surgiendo cada vez más editoriales no basadas en Montevideo en Rocha por ejemplo está Trópico Sur por ejemplo que es Maldonado creo como ah bueno y en Rocha también hay intentos de algún modo generar flujos de publicación y edición no centralizados en Montevideo que usan las redes sociales como plataforma entonces reconociendo la relevancia de la problemática creo que este año por fin un matiz interesante o más interesante que es el de bueno está bien eso pero ¿cómo trabajamos eso desde un mundo donde las redes sociales son una manera? bueno un pequeño detalle quien revise la historia de la literatura uruguaya en lo que ha sido el siglo XX lo que ha marcado digamos una presencia casi rupturista han sido mayormente del interior pensemos en Juan Ibargurú pensemos en Juan Cuña pensemos en Saúl Peretadea pensemos en Horacio Piroga digamos los que realmente terminaron formando buena parte de lo más interesante del canon ha sido justamente gente del interior si tomamos en cuenta también lo que ha sido digamos el catálogo de una editorial que por momentos mitad indie mitad punk por su forma de autogestión como es el caso del trópico sur lo que ha sido el catálogo de autores nacionales un buen porcentaje yo diría casi más del 50% eran autores de lo que nosotros consideramos el interior gente de Rocha gente de Salto gente de Rivera gente de Canelones o sea que se ha desconfigurado digamos el mapa de referencias digamos de Montevideo como barra separante de lo que sucede en el adentro del Uruguay y se ha generado digamos una suerte digamos de aleatoriedad bueno las voces están desparramadas este el hecho de que digamos el mundo digital ha posibilitado diálogos que antiguamente no se dan de manera tan fluida pero ha habido un cambio real en los últimos 15 o 20 años este que todavía no lo podamos percibir con claridad es una cuestión de cercanía pero ese cambio ya está dado y siguen caminándose o sea creo que ya es hora también un poco de relativizar el juicio entre escritores del interior y escritores de Montevideo y quien les habla justamente es alguien absolutamente nómada este en ese sentido y lo puedo decir con conocimiento de causa yo quería aportar brevemente que ya como los últimos aportes de Ramiro y de Martín han sido muy claros y clave también yo creo que la dicotomía de este interior de Montevideo llega a un punto en el cual nosotros tenemos que desprendernos de ella desde un punto de vista la idea de asociar un mapa a esta categorización de Montevideo con poder el interior sin poder ya no es válida por otro lado nos estamos perdiendo la oportunidad de sí introducir la categorización de mapeo que quiere abordar Ramiro desde otra perspectiva que es la de aclararnos en determinado lugar del país y estudiar realmente cómo se produce en ese lugar del país todos estamos de acuerdo en que en este país vender 15.000 libros sería un éxito ¿no? bueno Abel Soria que pertenece a una tradición literaria totalmente por fuera de las personas que estamos aquí lo hace y nadie lo estudia ¿sí? y allí hay un fenómeno popular que en el siglo de oro español empezó con el lazadillo yo no estoy diciendo ninguna cosa extraña pero allí también estaba ese lado de la ley y allí sí yo quiero ir con el mapa allí yo quiero plantear algún mapa y decir bueno vamos a ver qué pasa con estas personas que están produciendo esto porque a mí me interesa no quiero el mapa para la queja continua quiero el mapa para el estudio con cienzudo de determinadas obras que nos están pasando por arriba y determinados fenómenos editoriales que nos pasan por arriba que son obras además que esto lo compartimos con Martín en algún momento como la obra de Hueseslado que son buenas hoy acá como lo fueron hace 30 años en San José y como lo serán dentro de 100 porque todavía es bueno el lazarillo adelante Martín que me hiciste acordar el fenómeno también de Sega Fijota García con Suta Curuse que es un libro que conoció más de 50 ediciones oficiales ni contemos las que no fueron oficiales las ediciones pilatas y hasta ahora sigue siendo un libro prácticamente ignorado dentro de los estudios académicos o sea a lo que vamos es al punto que estábamos discutiendo acá ya hay precedentes de que el interior ha marcado senderos ha marcado rumbos y ha marcado digamos agendas en términos de escena de escritura en términos de temática en términos de formación de un canon o de varios cánones los ejemplos creo cualquiera uno que mira una nómina de autores nacionales en un liceo y empieza a revisar lo que es la biografía de ellos se va a encontrar con que una enorme mayoría son del interior con el ánimo de no repetirme voy a tratar de hacer lo más gráfico posible en primer lugar mi nombre es Gustavo Ribeiro escribo ya desde hace unos cuantos años nací en Paysandú a los 18 años me vine a estudiar a Montevideo y luego un periplo bastante vasto en Montevideo y un periodo de formación pasé a residir en el Pinar por lo tanto vivo en Canelones y simplemente a título de información nada más por lo que voy a decir después trabajo como asesor de cultura en la intendencia municipal de Canelón no escapa a un análisis rápido que vivimos en un país que tiene 19 departamentos alrededor de 3 millones para ser bien en el gráfico 3 millones de habitantes y si lo comparamos con una casa de 19 habitaciones 24 personas 23 personas vivirían en una habitación y media y el resto en el resto de la casa o sea que evidentemente hay una concentración de habitantes en Montevideo y en el área metropolitana que marca una realidad que no resiste más crítica que verla y aceptarla la compañera hizo un comentario del ámbito de Montevideo sobre la facultad de humanidades por ejemplo en cómo se maneja la humanidad dentro de la misma capital hay fragmentos vivimos en una sociedad absolutamente fragmentada por lo tanto cada uno de nosotros está hablando desde su propio fragmento y desde su propio vínculo con otros fragmentos que no necesariamente comparten visiones ni de escritores ni en otros planos de la vida que se están mezclando acá en la medida que cada uno está hablando de su propia realidad llámese Paysandú Artigas Rebeto o Montevideo y yo creo que desde esa perspectiva no podemos desconocer que existen barreras que son ancestrales si se quiere para nuestro país y que tienen que ver con nuestra propia identidad el compañero nombró varios escritores todos del interior y de de alta notoriedad y alcanzaron esa notoriedad con toda seguridad porque vinieron a Montevideo y siguen existiendo barreras que se ha cambiado se ha cambiado muchísimo muchísimo que se han hecho cosas que es otro plano ahí entramos en la parte de la gestión se han hecho muchísimas cosas pero que hay una forma de escribir por ejemplo que pertenece a los que nacimos en el interior y una forma de escribir a los que nacieron en Montevideo me parece que tampoco es novedad para ninguno ahora el tema pasando a los filosóficos si se quiere es está mal tener una forma de ver la realidad o de compenetrarse con una realidad del interior o con una de Montevideo cada uno escribe considero yo de lo que vive y cada uno como decía la compañera no solamente escribe de lo que vive sino escribe de cómo lo siente cómo siente lo que vive y por ahí hay puntos de coincidencia por eso yo saludo este encuentro porque me parece que lo positivo del encuentro es esto que se está dando más allá de cada plano en lo que cada uno de nosotros habla y bueno por ahí empezamos a tejer o a retejer un entramado de nuestra propia identidad que viene bastante malherido y ese me parece que es el punto central y me parece que hacia ahí tenemos que apuntar no hacia atrás sino hacia adelante o sea por ahí andaba Elena Corbellini que circunstancialmente porque su vida se lo marcó se instaló en Colonia en determinado momento de su vida instalarse en Colonia le cambió en buena medida su forma de ver y su perspectiva de ver y en estos intercambios más allá de que cada uno siga perteneciendo y debe ser así a un lugar donde nació a donde puede vivir en otro sitio algunos años el intercambio nos enriquece a todos y en el intercambio podemos lograr una nueva red de identidad que nos sostenga frente a una globalización que nos viene también marcando otros temas que también han estado presentes acá en el entrecruzamiento del tema que pasan hasta por lo económico que pasan hasta por el la gran soberbia que todo el mundo tiene de vender miles de libros acá nos falta la otra pata que es el lector dijeron por allí algunos ejemplos hay gente que de repente publicó mucho menos que otros y sin embargo tiene más lectores y sin embargo tiene menos reconocimiento pero en definitiva el reconocimiento para el escritor me parece a mí y ahí voy a lo que yo siento es cómo se siente el escritor en solitario más allá de todos los intercambios y los encuentros cómo se siente el escritor con su propia obra y cómo se siente el escritor con sus propios lectores y el compromiso que establece con la sociedad donde vive y particularmente en el caso nuestro de los escritores con los lectores gracias por la atención esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado el lunes continuamos en la máquina de pensar a partir de 20 horas los escritos